Pues bienvenidos, Destroyer, bienvenidos al directo de Atlas Pues ya parece ser que ha mejorado en la 5.9 un poquito el tema Va un poquito lag todavía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Esto qué es a todo esto? No tengo ni idea, ¿y este tío ahí? ¡Ey, amigo! ¿Qué pasa? No te puedo quitar nada, no te puedo robar nada No, no, esto es un MPC Un MPC Un MPC, coño ¿Y esto qué es? No se puede coger nada de esto Joder, le podría quitar toda la ropa, ¿qué no? Bueno, en inventario no tenemos nada Y vamos a craftearnos utensilios como pico y cosas de esas Vamos a coger un poquito de fibra Y venga, vamos a hacernos nuestra primera historia Vamos a coger un poquito de piedra Joder, qué rabia me da que sea de noche, ¿eh? Es una rabia increíble Uy, qué mal se ve Vamos a subir un poquito el gamma Porque, madre mía, es que no veo nada No veo nada Ahí yo creo que hago mejor, ¿eh? Venga, vamos a coger más cosillas Vamos a coger Más fibra Y lo que hay que coger es un poquito de madera Lo que pasa es que no quiero golpearme Para no optarme de daño Espero que no Espero que no A ver Vale, a ver esto que es Vale, madera y search Zatch Cortezas Vamos a coger un poquito más Espero que vaya el streaming todo bien Porque ahora con esto del nuevo este Te sale A ver Un momentito Vale, perfecto Espero que vaya el streaming todo bien Vale, perfecto Es que se veía el panel de control Y, joder Me daba Me daba no sé qué Bueno, vamos a la I de inventario Y vamos a ver Yo siempre me pongo malo, ¿eh? Siempre que como algo Me pongo malo O se muere El amigo Vale A ver Somos nivel 3 O sea que hemos subido ya algo de experiencia Y las skills que tenemos Tenemos para coger pues todo esto Y corteza de esta Esto es good Touch Venga, coge todo Sin hacernos daño Y cogemos todo A ver, ¿qué podemos craftearnos? Vale, un gorro Pero no Esto de momento no quiero Un poco lagueado el servidor, ¿eh? Todavía, ¿eh? Van lagueados porque Hago así Le doy a la E A ver, espera Ah, bueno Ahí La E ¿Veis? Mira Le doy a la E Y lo coge al segundo y medio ¿Eh? Mira Le doy a la E Va tranquilo esto, ¿eh? Así ya decía yo Que cuando das un golpe Va con un lag Que no veas Ah, mira Puedes señalar con este botón A la gente Ah A lo que quieres atacar Esto es como un aimbot Pero totalmente, vamos Pues vamos a ver Que podemos sacar ahora Joder, todavía no podemos sacar nada Venga, el primer pico Esto nos interesa Para sacar piedra Para sacar piedra Como un stone pick Vale Echa el berry Que eso no me va a comer nada de eso Porque Pasó de eso A ver ¿Nos podremos hacer el hacha? Joder, todavía no Qué vacilón Qué vacilón Vale Nos hacemos el hacha Y nos hacemos la lanza Y tenemos que coger hide De este Para Reventar a A un animalillo Esta que hay Pick up Lo hemos cogido Esto es mierda Y lo puedes comer Lol Drop Con la O O sea Lo seleccionas Y en la O Lo tiras Vale, lancita Vamos a buscar por aquí Joder, es que este caballo A ver ¿Podemos seleccionarle? Sí Y entonces ahora ya si quiero ¡No! Tu madre Se mueve justo ¿Dónde tira la lanza? Caballo, ven para acá Ven para acá Que te voy a explicar ya a ti La película cómo va No te vayas Hola Espera, espera Si no te voy a hacer nada Ahí, 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 ahí Me cago en tu madre Ahora no la puedo sacar de aquí Tarda un rato, eh En recuperar la lanza, eh O sea, hasta que la coge Parece un manco Caballito Ven para acá, hombre Joder Qué asco de animal, tío Se escaquea Hola, ¿qué tal, amigo? Este no será un nivel gordo, ¿no? No Ahí Ahí va Y no te ha hecho nada la lanza Ahí Y la lanza te la han metido Que no le ha hecho nada la lanza Voy a coger un poquito de madera Tash Esto Tash y wood A ver, ya con esto Yo creo que tenemos para la lanza, ¿no? Tío, voy a picar un árbol, eh Yo creo mejor, eh Tío, pique un árbol, eh Porque esto es una locura Esto me da un miedo O sea, que no lo comas Que paso de comer mierda Que luego me pongo malo Vale Perfecto A ver Lanza en la mano Vamos a buscar un animal Que necesitamos el hide Nada, los mato con la lanza Pegándole por razos Y ya está Directamente Ah, que tal, amigo ¿Qué pasa? Que te pides a la playa, hombre Y mueres Ahí Dame lo que necesito, amigo Para hacerme La bota A ver Esto es Water skin O sea, esto es para hacerme Una bota de agua Me imagino Vamos a equiparla Joder, siempre doy el botón Que no tengo que tocar Vamos a equiparla aquí Por ejemplo ¿Se puede llenar o no? ¿O no vale para llenarla aquí? Tío, ¿no cubre esto nunca o qué? Qué poco cubre Madre mía Esto es como el Caribe Llenar el agua Tío, en el agua Esto se tiene que poder llenar No mejor lo ves A ver La bota de agua ¿Cómo se utiliza? Esto tiene que ser agua En otro sitio Por lo menos Estás pegado a un bañito Macho Pues no tiene esto De pinta de ser una madera Parece un tipo De rama De esas Verdes Volveremos a morir otra vez Estamos a la mitad De agua otra vez A ver Esto Se puede comer Snack for a good snack O sea Es una buena Vamos Se puede comer esto ¿No? Esta es la que me ha hecho No voy a comer nada Que pueda sentarme mal Esto sí me lo voy a comer Le tendré que coger agua En algún sitio Y aquí no tiene pinta De haber agua Una fuente por aquí Por favor Una fuente Hola, buenas Una fuente ahí Por aquí Una fuente de agua En este pueblo Que vamos a tres FPS Y medio Tío, estos comerciantes Tendrán algo Moriremos De nuevo Con las botas Puestas Water Water ¿Dónde hay water? Joder, pues si pone bien claro Ahí una flecha Water Para acá Water 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 ahí En la mierda esa De la boca Vamos, no me jodas A la derecha Tío, pero ¿Qué es esto? ¿Esto es el agua? ¿Esto es el agua? ¿Esto de aquí? No, no me toques los cojones Que esto es el agua Sí, water Oh Sí, que gordo estás Fue puta Sí, tío Water está aquí O sea Fijaros que es lo primero Que te dan Nada más salir de la ciudad O lo que te dicen Water Pero bueno Ahora estoy jodido Ahora tenemos que cocinar Vale, pues ya hemos conseguido water Por lo menos Ya no hemos vuelto a morir Vale, pues vamos a hacernos la hoguera Vale, pues ahora sí que podemos llenarla La esta, ¿no? Ahora sí Llenarla Consumir Eso es beber agua Vale O sea, ya está llena, ¿no? O sea, ahora ya está llena Ahora si hago así No consume nada Porque no hay agua O sea, ¿qué pasa? Que bebes de la botella Sí, ya está Drop O sea, bebes solo cuando la tienes puesta Y ya está Pero no puedes llenarla Qué fail, ¿no? O sea, bebes de la botella No tiene ningún sentido Pero bueno Vale Ya hemos creado una Por lo menos subimos el nivel Vale, pues vamos a meter Maderita De consumir también Y venga Vamos a hacernos nuestra ropa Los zapatos Las manoplas El gorrito Y ahora nos falta Todo lo demás Vale El torso O no, el gorrito El gorro Y ahora Pues nos falta Fibra Lo de siempre Lo que siempre nos falta Vamos a apagarla Que no hace mucho calor Aquí Vale Cogemos todo lo posible ¡Eh! ¡Shh! ¡Ey! ¡Tú! ¡Su hermano! Es que aquí la gente Va de lista, tío Pero vamos ¡Ey! Cago en tu Madre ¡El tommi! ¡El tommi! ¡El tommi! ¡El tommi! Cago en la hostia puta ¡Ladrón! Me cae en la hostia puta ¡Nada, hombre! Aquí Esto es de pirata Y yo Me encontré Esta carne aquí ¡Los cojones! Me la encontré Me la encontré Vete para allá Y te va a dar un puño Me la encontré Te va a dar un puño En la cara Bueno, vale Vamos a Continuar A ver Y Vamos a comer Un poquito de carne Consume Vamos a consumir A ver cómo vamos El estómago Vamos bastante bien Vale Peso vamos bien Experiencia vamos bien Vale Level 5 Vale Nos falta coger Un poquito más De Lo que estamos hablando Fibra Fibra es importante Cogerla ¿Ya nos hacemos Toda la ropa? Vale O sea Donde está el monolito Este Aquí La cara esa Ahí está el agua El agua Vale Vale Nos podemos hacer La parte de abajo Vale Nos hace falta Hide A ver Que hay aquí Esto no sé Que es Pero me lo voy a llevar Vale Vamos a ponernos Los pantalones Leg Y vamos a ponernos O sea Vamos a matar Otro animalote Por cierto La lanza Se me ha roto Esto es coal Esto no es una piedra Hola ¿Qué tal? Van y vienen Van y vienen Vale ¿Podemos hacerlo De arriba? No Hola amigo ¿Qué tal? Eres como Pumba Timón y Pumba ¿Dónde te has dejado Timón? O tú eres Pumba O Timón es otro No sé Vaya pedazo de animalacos Como jabalíes Pero no sé Muy raros Vale El torso No lo podemos hacer Esto me gusta mucho Esto poder comerlo Hay que ir cosas Que no tengo ni idea Para qué sirven Por la fibra Tío De verdad Tengo que craftear aquí Dos kilos de fibra El de Distrito Gaming ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué ocurre? ¿Quién me llama? Aquí Aquí estoy Aquí estoy Su amigo Su amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Voy a beber agua Ya que estoy aquí Ahí tiene Que la he cocinado para usted Ah, muy bien Para que flipe Para que flipe Muy bien Mira, te iba a hacer una pregunta Compañero pirata De aquí de los siete más bien Dime, dime El hacha Y él lo pude craftear Viva España Y viva Nesu Y menos 13 El Distrito Gaming Me suscribo Me suscribo Papá Gracias Hasta luego Chao Qué gracioso Qué gracioso el amigo Bueno Vamos a ver Qué podemos conseguir ahora Entonces Bueno Después de haber hecho La buena hazaña A ver Tenemos Que crear A ver Vamos a poner las carpetas Un momento Fijaros Todo lo que tenemos aquí Smith y tal Lo único que tengo que aprender Un poco es el inventario Está bugueado otra vez O me da la sensación a mí Está vuelto a buguear Está vuelto a buguear Esto está fallando Ahora vamos a dejar aquí El directo de Twitch Yo no sé Cómo es posible Que haya tenido que volver Otra vez A reiniciarse todo De tal forma voy a salir Seguramente que En el Steam Vamos a jugar Ya con actualizaciones Que no lo sé No tengo ni idea Pero vamos Lo vamos a dejar aquí Pues nada chicos Nos vemos Chao